Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, donde haremos un video especial, ya que se trata de cervezas que fueron regaladas a RutaCervecera.com por la cerveza Baviera, que es una empresa importadora que trae entonces esta cerveza de marca Carmelita. Estuve leyendo aquí toda la información que aquí aparece, tengo aquí una carpeta con toda la información técnica y todo de hoy, que voy a brevemente aquí mencionar. Y si se quiere hasta el final del video les voy a comentar que tenemos un concurso súper interesante, porque además de esta cerveza también tenemos dos packs que vamos a sortear entre nuestros seguidores de RutaCervecera.com. Creo que era como apropiado poner aquí como música de fondo, es este disco del grupo alemán que se llama Kraftwerk y su obra maestra Autobahn del año 77. Música alemana, cerveza alemana. Así que bueno, démosle con estas dos cervezas. Hay dos cosas que revisando aquí los apuntes me llama harto la atención. Lo primero que es una cerveza que tiene mucha historia, como otra cervecería también alemana, pero Carmelita al parecer se mantiene como una cerveza artesanal. Es una cervecería artesanal porque por el volumen que hace, por el proceso de elaboración de su cerveza y el tamaño también de la misma cervecería. Y el otro detalle que me parece súper interesante es que es una cervecería energéticamente autosuficiente, con aprovechamiento óptimo de las materias primas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tienen sal de cocción con recipientes en cascada, microturbina de gas para nuestro propio suministro de energía y generación de calor. Tienen, usan enfriamiento natural con almacenamiento de hielo y lanza de nieve. Está súper interesante ese tema porque bueno, la cerveza Lager, aquí tenemos cerveza Lager, requieren, como sabemos, temperatura más baja, digamos, de lo normal, porque la fermentación es fermentación baja, ¿cierto? Entonces la temperatura tiene que ser baja. Y aquí entonces utilizan nieve, hielo y lanza nieve para la temperatura. Dice también que tiene sistema fotovoltaico como fuente de alimentación adicional, planta de biogás para tratamiento de aguas residuales y repopilación y seguimiento de datos. Yo me imagino que esa repopilación de datos es para estar continuamente monitoreando, ¿cierto? Todos estos procesos que tienen y para ir mejorándolo de manera continua. ¿Por qué esto yo lo menciono como algo importante? Porque en general, bueno, hay un dato que yo recuerdo haber escuchado. En general, elaborar un litro de cerveza me parece que gasta como cinco litros de agua. Por lo tanto, en general, el proceso de producción de cerveza no es muy amigable con el medio ambiente, a menos que se tomen estas medidas adicionales, ¿cierto? En cuanto al uso de la energía, tratamientos residuales, etcétera, etcétera. Entonces es un tema súper relevante que quizá acá en Chile tenemos ya varias cervecerías que siguen, digamos, también ese modo, ¿cierto? Por lo general no es un tema que se hable mucho, digamos. Entonces aquí por eso quise mencionar el tema, digamos, de Carmeliten. Y volviendo al primer punto, ¿cierto? Donde, por ejemplo, aquí que yo mencioné que era una cervecería con mucha historia. Carmeliten elaboraba cerveza en el año 1367, es decir, tiene más de 600 años de historia. Fue establecida por monjes carmelitas y dirigida por el orden en el centro de la ciudad de Straubing, en Baviera, por lo que tengo entendido. Y bueno, el propietario privado, es decir, hubo ahí una transferencia de los carmelitas, de los monjes carmelitas, hacia un propietario privado que se llamaba Carl Sturm, compró la cervecería del año 1879. Él es el bisabuelo de los propietarios actuales, es decir, se mantuvo dentro de la familia, ¿cierto? Esta cervecería Carmeliten. La cervecería entonces sigue siendo de propiedad familiar. Y aquí es donde viene lo que mencioné antes, y al parecer sigue siendo una cervecería artesanal. Y bueno, en 1980 la planta cervecera fue construida, la planta actual, ¿cierto? Porque yo me imagino que obviamente nos la siguen haciendo igual que los monjes, ¿cierto? En la afuera de la zona industrial de Hofstetten. Entonces, tienen básicamente más de 650 años como cervecería. Y al mismo tiempo es la cervecería más moderna e innovadora de Straubing, Bavaria. Eso es como un poco el resumen entonces acerca de esta cervecería. Súper interesantes estos datos. Algunos datos adicionales. Por ejemplo, son 200 veces más pequeños que la cervecería alemana más grande. La 35ª cervecería más antigua de Alemania. Y actualmente tienen 32 empleados y 2 aprendices. Es una cervecería con mucha historia, pero al mismo tiempo es pequeña, artesanal y muy innovadora, ¿cierto? Con todos estos procesos que tienen en la actualidad, amigables con el medio ambiente. Lo que vamos a hacer entonces, luego de esta introducción a la cervecería Carmeliten, es probar estas dos variedades de cerveza, que son las que van a estar disponibles. Acá entonces les voy a mostrar el envase. Ahí está entonces Carmeliten Cluster Gold Gel, refrescante. Tiene este típico perfil a malta. La maltaosidad debería sentirse como un perfil como a pan. No es muy amarga. El lúpulo está ahí bastante restringido. No es como, por ejemplo, una Pils, que sí se va a sentir mucho más lúpulada. Pero al mismo tiempo, esta es una cerveza muy refrescante, muy agradable. Y esto igual es interesante el fenómeno, porque recuerden que las cervezas Lager están volviendo a estar de moda. Aunque suene extraño, pero con tanta IPA y GACI y todo eso, las Lager son bastante agradables. Podemos al tiro ver aquí que tenemos una generosa espuma. El color también dorado, ¿cierto? Ya el nombre de la cerveza ya nos indica más un poco ahí la expectativa que diríamos tener de la misma cerveza, ¿cierto? Gold, Cluster Gold y Gel. Y la espuma aquí, puma blanca, ¿cierto? Super clara la cerveza. Y aquí, bueno, hay que recordar nomás históricamente que en general las cervezas Lager se pusieron de moda cuando apareció entonces la cristalería, ¿cierto? Antiguamente, si ustedes recuerdan, teníamos los envases que se usaban, eran por ejemplo estos jarrones, ¿cierto? Ahí de cerámica, incluso más antiguos eran de madera. Pero cuando apareció entonces la cristalería y se podía ver claramente la cerveza que uno estaba consumiendo, La Lager, que es como chispeante, ¿cierto? Tiene toda esta carbonatación, tiene la burbuja. Fue la que se hizo, digamos, la cerveza como más deseada, ¿cierto? Y la más común. Y de ahí entonces se explica un poco también, por ejemplo, que en la actualidad la mayor producción de cerveza a nivel mundial es la cerveza Lager, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a la cerveza artesanal y mucho otro estilo, ¿cierto? De cerveza, pero la Lager es como la que más se produce. Vamos al tiro entonces con el aroma de la cerveza. Sí, al tiro aparece este clásico perfil de pan o masa de pan que viene de la amortosidad. Y lo percibo también con el lúpulo, tiene como este perfil floral. Lo cual también es parte, digamos, del estilo. O sea, generalmente en las Lager alemanas se utilizan estos lúpulos nobles, ¿cierto? Que son, entre comillas, como los lúpulos originales. Que tienen entonces este perfil floral. Sí, claro, esta es una cerveza para tomar, digamos, bueno, puede ser en verano, puede ser en cualquier época del año. Muy refrescante, así que voy al tiro aquí con el sabor. Tiene un dulzor también, tiene un dulzor ahí súper agradable que no me lo esperaba, digamos. Yo me esperaba como, claro, el perfil similar entre el aroma con el sabor, que es como lo típicamente uno percibe, ¿cierto? Pero aquí tiene como un dulzor adicional que está bastante agradable. O sea, le da como un toque adicional. Pero en este caso, al parecer, como que todos los cuatro ingredientes, que de hecho esta cerveza sigue la ley de la pureza, es como una cerveza alemana tradicional en ese sentido, vienen entonces de ahí mismo, de la misma región, lo cual es bastante interesante también ese pequeño dato. Está súper agradable ese dulzor. Hace que sea muy fácil de tomar. Y bueno, lo que voy a comentar delante, que tienen abejas. Dice aquí, nuestras abejas de la cervecería Carmeliten. Dice, con nuestro concepto de energía defendemos la protección del medio ambiente y la preservación del hábitat natural. Nuestras propias abejas Carmeliten contribuyen a la biodiversidad y la protección. Viven en nuestra propiedad, en coloridos prados de flores, donde encuentran un rico alimento y oportunidades para anidar. Está bastante interesante, digamos, que destaquen también que tienen sus propias abejas, abejas Carmelitan. Vamos a la siguiente, que es la Dunkel. Dunkel es oscura, ¿cierto? En alemán. Podemos ver aquí, nuevamente, que tiene muerte de espuma. Y bueno, ahí está la botella, por si acaso, no la mostré antes. Pero bueno, aquí tenemos entonces la Dunkel. En Antapto aparece como en Múnich Dunkel. Y debería tener entonces un perfil, obviamente, un poco más tostado. Que sea un poco también ahí de chocolate, puede ser bizcocho. Veamos qué onda el aroma, pero el color ahí promete bastante, ¿cierto? Obviamente tiene este perfil de fermentación limpio, como todas las Lager, ¿cierto? Recordemos brevemente la gran diferencia entre la Lager y la Ale. Que las Ales, que son de fermentación alta, que van a tener entonces este perfil más esteroso, ¿cierto? Más frutal. Estos esteres frutales que van a quedar ahí después del producto de la fermentación. Al ser, digamos, fermentación alta, se fermentan en temperatura más alta. En cambio, las cervezas Lager, se van a fermentar a temperatura más baja. Porque la levadura que se utiliza también es distinta, ¿cierto? Es especial para la levadura Lager, por lo tanto, el proceso también de fermentación va a ser más largo. Pero el producto final va a ser una cerveza súper limpia, sin ningún tipo de esteres frutales. Y de ahí entonces viene toda esta tomabilidad que tiene la cerveza Lager, sobre todo, por ejemplo, la anterior que probamos. Y esta Dunkel, ¿cierto? Por ejemplo, tiene este perfil, se siente un poquito, o sea, levemente tostado. Se siente como una especie de bizcocho, así como entre, como un bizcocho, como un, como corteza de pan. Así como pan, quizás como pan tostado, ¿cierto? Pan tostado con este perfil, pero levemente tostado, no muy tostado, ¿cierto? Ese es como el perfil que tiene, se siente también como un dulzor en la malta. El perfil del lúpulo quizás también es como para el lado floral. Tiene también ese perfil, esas notas como de florales, ¿cierto? Pero obviamente se percibe una cerveza mucho más maltosa que la cerveza anterior, ¿cierto? Por lo tanto, esta se podría considerar quizás que es como para temperaturas quizás un poquito más bajas, ¿cierto? Como ahora que estamos en Augusto, filmando este video. Sí, claramente tiene, tiene esta molestosidad, tiene como este perfil del tostado que se sentía en aroma. Tiene también un poco quizás de chocolate, tiene también un amargor adicional, que por ejemplo, obviamente no tenía la otra cerveza anterior porque era otro estilo, ¿cierto? Se ve una cerveza más compleja, pero sigue siendo súper agradable y súper tomable. Me gustó, digamos, también la Dunker. Ambas cervezas me gustaron. Yo creo que es una... Yo no había probado antes de esta cerveza, pero ambas cervezas que he podido probar, están bastante agradables. Y veamos entonces la promesa que les hice al principio del video. Bueno, cerveza Baviera, que son los importadores de Carmelita, aquí en Chile, además de regalarnos esas dos cervezas para hacer este video, tiene también dos packs que nos regaló para que lo compartamos, ¿cierto? con nuestros seguidores. Estos dos packs, ¿qué es lo que traen? Los voy a mostrar aquí bien a la rápida. Traen las dos cervezas que ya probamos. Aquí viene la Dunker, aquí viene la Lager, y viene también aquí una copa, viene una copa de Carmelita. Y además vienen, no los voy a sacar porque aquí tengo algunos más, y vienen también aquí unos posavasos de Carmelita. Es decir, este es un pack completo, están súper súper interesantes los packs, si se fijan, incluso vienen aquí con el logotipo y todo. Así que estén atentos a las redes sociales, porque lo más probable es que la misma semana en que yo subo este video, voy a anunciar también el concurso de estos dos packs de cerveza Carmelita para nuestros seguidores, obviamente aquí en Chile, porque hacer un envío a otro país se hace bastante complicado. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Estén atentos a las redes sociales, porque vamos a hacer este concurso, estos packs, vamos a conversar también en un live, una transmisión en vivo con Cerveza Baviera, para que nos cuenten un poco más acerca de Carmelita y un poco la historia y todo eso. Y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!